Allí trata de abroquelarse la última zona, bueno tomaron el saque de banda, la metieron al área, devuelve Marcos Olivera a media, va a insistir Huracán, sacaron la pelota hacia la izquierda para Jalcena, buscará el desborde, ganó, va hasta el fondo por la principal, mete el centro, sacó de otra media, está el primero, gol, gol de Huracán, gol de Huracán, el de Rivera para mí, apareció por el segundo palo, allí el futbolista era Ramos o Lucas León, uno de los dos fue el que la terminó empujando, lo dejaron hacer al jugador Senna, desbordó, metió el centro, Dutra devolvió a media, así lo fusilaron al portero Esplanato para abrir el marcador, termina decretando la apertura del conjunto de Huracán a los 15 minutos de juego, apareció allí para sentenciar de zurda al portero Esplanato, fue Lucas León finalmente, Lucas León abre el marcador a los 15, Huracán de Rivera 1, estudiante 0. Sí, bastante fácil, ¿verdad? Fue la jugada por el sector de la izquierda, enganchó, no lo marcaron bien, se fue notablemente el futbolista Rodrigo Senna, el centro a la altura del área chica, pifió Dutra, la pelota cruzó de un sector hacia el otro y apareció en definitiva Lucas León con un bombazo de derecha, levantó las redes del arco del velódromo y puso la visita arriba, gana el globito de Rivera Nicoyenola. ¡Zorrilla más fútbol para más gente! Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí Bueno, sí, la diferencia es el gol, ¿verdad? Un error defensivo, una pelota cruzada, el sector de la izquierda hacia la derecha, la encuentra De León por el sector de la derecha, tras un error en la saga central del equipo de estudiantes, y ahí cuesta, porque el partido es parejo, los equipos son parejos, hay que ver en función de cómo se mueven. Bueno, ahora Olivera, que estaba por el sector de la derecha, yo creo que Juan Silva, por aquel encontronazo que tuvo con Senna, lo cambió por el otro sector, ahora está sentido, cayó en la pista de atletismo por el sector de la tribuna norte, y está sentido, pero sigue el partido. Bueno, la pelota la tiene Mateo, va dejando para Dutra, para el tamborense Dutra en línea media del campo de juego, trata de jugar en campo contrario, ahora estudiantes que pierden por 1-0, la viene teniendo el tamborense Dutra, dejó para Zacarías, que la viene a buscar, Zacarías deja la pelota otra vez para el tamborense Dutra, que la pinchó para Olivera, Olivera dejó para Zacarías, que ahora arremete a modo punter izquierdo, juega la pelota para el zurdo Vilar, que va a ir hasta el fondo, metió el centro del zurdo, devolvieron a media, pero va así sacando con todo, complementando bien Rosano, va a insistir igualmente estudiantes, la tiene, en el círculo central Gularte, la viene parando Gularte, le pega larga, buscándola a Zacarías, a ver si gana, bueno ganó Zacarías, y a la picol, gol de estudiantes, el pompa en la línea, el pompa sobre la goal line, Gonzalo Alves, el goleador histórico del equipo, el de la media y media apareció sobre la línea, pero notable, el brasileño Zacarías, que puede estar con algún kilo de más, pero tiene una clase bárbara, la dejó pasar, allí los futbolistas del equipo de Huracán, se comieron el amaga, y Zacarías la pinchó, y cuando el balón iba entrando por las dudas, la empujó el goleador histórico del medio y media, el pompa, Gonzalo Alves, para decretar el empate a los 27, cuantos goles, que ha hecho el pompa con la camiseta galena, en tantos torneos, vuelve a aparecer en esta copa de clubes a los 27, de este primer tiempo, están uno a uno estudiantes, y el huracán de Rivera, el pompa, el hombre del barrio Sandú, Gonzalo Alves, el autor del tanto. El gol tuvo absolutamente de todo, porque partió con una calidad extraordinaria, de un pase notable de Gularte, prácticamente del sector del anillo central del terreno de juego, metió filtrada la pelota milimétrica, arriba, pasó por Rosano, que no llegó, y sí llegó Zacarías, que logró tocar por sobre el arquero, para mí no sé si la pelota entraba, no entraba, pero el pompa apareció, remató, levantó las redes del arco del polideportivo, y estudiantes empatan el cocinola, zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí. Bueno la tiene Matías Barbosa, juega para el zurdo Vilar, toca y toca estudiantes, en terreno del gomito riverense, dejaron para el cuquito de Rivera, que remete por izquierda, va al centro para Mateo, ay, 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 que se la pellicó justito Sena, se la pellicó justito Sena, va y va por izquierda el cuquito de Rivera, Sena la tira afuera, el balón está afuera, y frente mismo al área de Huracán Ayoul para estudiantes. Rerompiste la moto, no importa, MMR, te la repara, MMR, mecánica y electricidad de motos en general, ausencia. ¡Ay, que va el centro para el pompa! ¡Gol! Estudiantes, el pompa otra vez, otra vez el pompa Gonzalo Alves, estudiantes, lo buscaba por izquierda, lo buscaba por derecha acá, el que desbordó fue Mateo a la salida de un saque de banda, y apareció el pompa ganando, en el juego aéreo para incrustarla abajo, contra el caño izquierdo el portero de menos, da vuelta, en pocos minutos el conjunto de la media y media, los 33, apareció otra vez, el histórico goleador, el pompa Gonzalo Alves, el inocidable morocho, del barrio Sandú, lo pone arriba por primera vez en el partido, estudiantes, gana la media y media, dos vueltas, el conjunto galeno, a los 33, el pompa, el pompa Gonzalo Alves, como si estuviera en la placita del barrio Sandú, anota el segundo, gratulante, prosa uno. Después del empate, estudiantes se había venido arriba, pero con mucho criterio, por el sector de la izquierda, con el futbolista Vilar, y por el sector de la derecha, con Mateo, otra pelota de Mateos, al área, perdida, arriba la pelota que queda ahí, cuando no, apareció el pompa fantasmalmente, a la altura del punto penal, se elevó y cacheteó con un soberbio cabezazo, pero con una categoría y una calidad, lo dejó al golero inmóvil en la línea del arco, la pelota se metió junto al caño izquierdo, levantó las redes del polideportivo, y por segunda vez el pompa, dice aquí estoy, y gana estudiantes en el Goyenola. Zorrilla, más fútbol, para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Sí, sí, tiene muy buen criterio, ¿verdad? Además... Ya sacó el puesto a Jonathan de los Santos. Es cierto, y hoy lo tiene por el sector de la derecha, ¿verdad? Con pierna cambiada justamente para eso, para que se arrime el área y para que remate. Le salió el remate por sobre el caño horizontal, pero remató y se animó. Bueno, trata ahora de responder el equipo de Huracán, pero va, ahí cortando bien Lucas de León, le queda para Matías Barbosa, que juega para Zacarías, se la tiene Zacarías en tres cuartos del campo Huracán de Rivera. Bueno, lo encaró Rosano, se fue, ganó Zacarías, va hasta el fondo, metió el centro del segundo polo para Mateo, ¡estáil! ¡Pico en el palo! ¡Gol! ¡El zurdo! ¡Gol! El estudiante es el zurdo, el zurdo Néstor Vilar a los 37 vestidos de delantero, aparece para poner el tercero del equipo de la media y media, brillante de borde, Zacarías, dice este, está medio pesado como yo, lo voy a encarar, lo encaró Zacarías a Rosano, y lo dejó pagando al histórico, el saquero del equipo Huracán metió un brisante centro, el segundo palo donde apareció, para definir Mateo, la pelota pegó en el caño derecho, y así estaba, con el olfato de goleador el zurdo, Néstor Vilar, que a los elencos de Rivera parece anotarle siempre, como lo había hecho, frente al seleccionador Riverense, con la camiseta de la selección de Tacuermó, también anota esta noche, vestido de goleador el zurdo, el hombre de barrio Ferrocarril, el hombre que escucha rock and roll, anota el tercero, 38 ganas estudiantes, estudiantes 3, el Huracán de Rivera 1, lo dio vuelta, y no solo lo dio vuelta, sino que lo está llevando puesto, al equipo de Huracán notable, Zacarías, verdad, por el sector de la izquierda, lo encaró a Rosano, lo dejó por el camino, metió el centro, notable al segundo palo, parecía que el gol, iba a ser del futbolista Mateos, sin embargo, la pelota cruzó, como con suspenso, del sector de la derecha, hacia la izquierda, rozó el palo derecho, quedó ahí, y apareció Vilares, porque eso es de lo que tienen los jugadores, cuando cruzan la mitad de la cancha hacia arriba, el olfato de gol, no se queda nunca, y Vilares en el área, levantó las redes, y pone el tercero para la media y media, Zorrilla, más fútbol, para más gente, Marcos Olivera jugando ahora, para el Venado Duarte, toca y toca, estudiantes que no tienen apuro, ganan la media y media, por 3 a 1, está el equipo galeno, subiéndose a lo más alto, de la tabla de posición, este grupo C, de la Copa de Clubes, compartiendo la primera ubicación, con el Peñarón de Rivera, que a primera hora, le ganó 3 a 2 a la Valleja, tuvimos ese partido aquí por Zorrilla, con el relato de Pablo Ponce, y el comentario de Rodrigo Cuello, único medio, de este acuerdo que estuvo junto al militar, acá la pelota la tira, Zacarías, Zacarías, lo pone a correr al Pompas, va para él, allí el arquero parecía que salía, se quedó, ganó el Pompas, bueno, está el cuarto, Matías, gol, 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 gol de estudiante, gol de la media y media, Matías Barbosa, Matías Barbosa, anotó al cuarto tanto, y lo sentenció al portero de Melo, que parecía que salía a cortar, no salió, llegó el Pompas y la metió al medio, donde apareció solo, solo Barbosa, un descuido tremendo, de la última zona del huracán de Rivera, que entra a sufrir el partido, y allí, el número 16 del equipo, la media y media, disfrazado, de goleador Matías Barbosa, a los 42, sentenció al portero, gana, gusta y golea la media y media, que ha hecho un brillante primer tiempo, Matías Barbosa, el autor del tanto, estudiante, cuatro, el huracán de Rivera, uno, la media y media, es líder, de este grupo C, de la copa del club, en el que en dice, le mojaron la oreja, y abrió el libro, es notable, esta vez, en un manual básico, de velocidad, arriba, ganó el Pompas, se fue, llegó al fondo, dudó el arquero en salir, la soltó para el medio, por donde apareció Matías Barbosa, y con un derechazo impresionante, dejó marca registrada, en el Goyenola, es el cuarto, de estudiantes, que golea esta noche, zorrilla, más fútbol, para más gente, Álvaro Gil, es el relator, no escucha más de mí, bueno, está ganando,